Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo 6.8 Hola, hola amiga, ¿qué tal? Buen día para ti y gracias por permitirme nuevamente acompañarte en esta mañana. Hoy nos encontramos ya a 18 de marzo y estoy muy contenta porque el Señor hoy le regala un año de vida a una de nuestras amigas. Ella es Nur Marina Carvajal, se encuentra ubicada en Neiva Huila, aquí en Colombia. Y no solamente yo soy feliz, sino también está feliz su hija Judit Suárez, quien le envía un fuerte abrazo y le desea un lindo día, que Dios la bendiga, que la quiere muchísimo. Así que hermanita Nur, de parte de su querida hija Judit, reciba esta gran felicitación. Y no solamente nuestra hermana Nur está de cumpleaños, hoy también está de cumpleaños un querido amigo. Él es Roberto Cordero Manrique, de parte de su familia que se encuentran ubicados en España y en Perú, y especialmente de su mamá Olga y sus hermanos Cris, César, Mónica, Iris, Víctor y Ana, le desean lo mejor en este cumpleaños y que en su corazón siempre reine Cristo Jesús. Así que felicitaciones a estos dos queridos amigos que hoy están de cumpleaños. De verdad que nos alegra que el Señor les dé una oportunidad más de vida en esta tierra. Reciban un fuerte abrazo de parte de todas sus amigas de aquí a la matinal de mujer a mujer. La matinal para hoy trae como título Dios conoce tu necesidad. Transcurría el año de 1978 y vivíamos en Guayaramerín, un distrito boliviano fronterizo con la República del Brasil, al cual se llegaba solo por vía aérea o fluvial. Mis tres hijos eran pequeños y una de las cosas que me preocupaban en ese lugar era la falta de verduras y frutas para alimentar a mi familia. Durante la sequía el caudal del río Mamore bajaba mucho y no había transporte fluvial, motivo por el cual no llegaban víveres a ningún precio. Al sentir necesidad de estos alimentos, tratamos con mi esposo de cultivar una pequeña huerta, pero la tierra no era apta para esos cultivos. Las hormigas y otras plagas destruyeron lo poco que creció. Una madrugada fue al mercado, pero solamente encontré un poco de tomates y algunas cebollas. Esa mañana llegué a casa llorando y preguntándome con qué verduras prepararía los alimentos para mis hijos. Con más fe que yo, mi esposo me dijo, querida, no te preocupes, Dios proveerá. Juntos elevamos una plegaria al Señor. Confieso que en ese momento todavía me faltaba fe, porque yo continuaba llorando. Lo que no sabía era que Dios ya había hecho provisión para nosotros. Mi madre, que vive en Santa Cruz de la Sierra, tuvo un presentimiento muy fuerte. Ella sentía que tenía que mandarme una encomienda, y llenó una canasta enorme con toda clase de verduras, cereales y manzanas pensando en sus nietos. Apenas mi esposo salió de casa para cumplir su tarea pastoral, llegó un encargado de la línea aérea para entregarnos la encomienda. Cuando abrí la canasta, había todo lo necesario y mucho más. Al comprobar que el Señor había contestado nuestras oraciones, aún antes de que nosotros se lo pidiéramos, caí nuevamente de rodillas. Pero esta vez, con gratitud al Señor, porque a pesar de mi poca fe, Él me mostró que nunca abandona a sus hijos. Solo debemos confiar en sus promesas y pedir con fe. Querida amiga, tengamos siempre presente que no estamos desamparadas. Los cuidados y la misericordia de Dios nos cubren cual manto a nosotras y a nuestros hijos mientras transitemos por este mundo. Nunca dudemos de que Dios nos bendice, de que Dios está al tanto de nuestra situación. Tan solo hay que creer. Y recordemos el versículo de hoy. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que el Señor nos ayude a cada día tener más fe y a confiar más en Él. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!